24 perros 24 perros muertos Por hora uno Por minuto, por segundo Perro el desdichado El que no sabe ser gato El que por amigo y fiel Termina mojado Orejas abajo Esperando su ración que nunca llega Perro el perro Que sin querer dar lástima Se hunde como víctima y malhechor Porque no hay nada más fácil que culpar a un perro Perro Amante inmoral de la perra vida Esa sucesión de 24 cuadros por segundo 24 perros 24 perros cuadros de la perra vida Por segundo Esa Que no se cansa de seducirnos y de engañarnos Si es que antes no la engañamos nosotros Rompiendo sus predeterminadas barreras Jugando a la muerte desde cerca A no estar tan programados como computadoras o reptiles Jugemos Pero porque jugar es divertido Más allá de ser un conjunto de inmodificables ciclos preestablecidos Que se repiten por generaciones Sin tener el mínimo poder de evadir siquiera una etapa Jugemos Jugemos a inventar A inventar Como si nos saliera a inventar algo Y movamos la cola sin parar Hasta que ya no la podamos controlar Hasta ser del todo perros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!